Me imagino que aún no se han olvidado de la Alice que abrimos hace muy poco. Bueno, para su deleite, el día de hoy les traigo a Tinkerbell de la línea Fairytale Fantasies de Scott Campbell, limitada solamente a 3500 unidades. La estatua consta de tres partes, la base, donde incluye su número de serie, su cuerpecito, las alas, el detalle de las alas está increíble, fíjense en la transparencia, son delicadas de sociedad, si no las tratas con cuidado, y obviamente la cabeza, increíble, ¿no? En el caso de esta estatua podríamos pensar de que está en escala 1S1, ya que Campanita era muy pequeñita. El diseño, la pintura, la estatua en sí, es simplemente perfecto. Es la imagen de Campanita que cualquiera pudo haber querido tener. Hasta ustedes, ¿eh? Eso sí, no se mueve la brújula, ¿eh? Me desilusionaste con eso. De hecho, la carita es como una bendecilla amistosa. Pero está bella, linda. ¿Qué más decir? Sideshow está increíble. La verdad es una pieza que uno quiere coleccionar y recuerden que solamente son tres tipos de estatuas. La Sirenita, Alice y Tinkerbell, del diseñador Scott Campbell. Ojalá y se les ocurra hacer más de esta línea y poder llevar este tipo de estatuas, distintos personajes que a nosotros nos gustan tanto. Si te gustó esta estatua la puedes encontrar en King Coleccionables, un gran amigo de Fénix. Nos vemos en un próximo vídeo.